Este miércoles han renovado su permanencia en el Club Deportivo Guadiaro dos jugadores. Polaco, uno de los jugadores más queridos por parte de los compañeros, cuerpo técnico, afición y directiva. Y puro ADN guadiareño, que llegó la temporada pasada a su pueblo convirtiéndose en esencial en los dos ascensos conseguidos. Y Jesús Moreno, que llegó este año a inicios de temporada y aportando una temporada fantástica también en todos los aspectos y con gran polivalencia en su juego. Ayer miércoles se comunicaban las renovaciones de Curro Godino, que después de su vuelta al club de su pueblo hace dos años se ha convertido en una referencia para todos los que forman la familia del Club Deportivo Guadiaro. Y se ha ganado el respeto y la admiración de todo el vestuario y en el terreno de juego. Y a Adrián Godino, digno de elogio después de superar en este primer año alguna que otra lesión, demostrando con creces que volvió y nació para jugar en su Club Deportivo Guadiaro y además terminando a un gran nivel. El pasado martes se informaba de la continuidad de Juanjo Reyes y Joao. Juanjo que va a cumplir su tercera temporada en el club de su pueblo después de dos temporadas fantásticas por su parte y Joao que llegó la temporada pasada. Y siendo su primer año senior ha sido una auténtica sensación positiva para todos. Ambos muy queridos por toda la afición, compañeros y directiva. Y el lunes se comunicaba la continuidad de dos chavales que empezaron con ilusión hace dos temporadas esta nueva andadura del senior y que confirman su continuidad por tercera temporada consecutiva como son Selu y Álvaro. En los próximos días seguirán sucediendo nuevas renovaciones de las que irán informando la directiva del club.